Y esta es la historia de mi burrito socarrón Yo tengo un burro socarrón que no le gusta trabajar Yo tengo un burro muy socarrón que no le gusta trabajar Y si lo ponen a chambear se tira al suelo a revolcar Y si lo ponen a chambear se tira al suelo a revolcar Por eso el burro es un campeón pues no le gusta trabajar Por eso el burro es un campeón pues no le gusta trabajar Y si lo ponen a chambear se tira al suelo a revolcar Y si lo ponen a chambear se tira al suelo a revolcar Yo tengo un burro socarrón que no le gusta trabajar Yo tengo un burro muy socarrón que no le gusta trabajar Y si lo ponen a chapear se tira al suelo a revolcar Y si lo ponen a chapear se tira al suelo a revolcar Por eso el burro es un campeón que no le gusta trabajar Por eso el burro es un campeón que no le gusta trabajar Y si lo ponen a chapear se tira al suelo a revolcar Y si lo ponen a chapear se tira al suelo a revolcar Y esto va para toda la raza de Durango Derrote, música y báilale, báilale chaca Yo tengo un burro socarrón que no le gusta trabajar Yo tengo un burro muy socarrón que no le gusta trabajar Y si lo ponen a chapear se tira al suelo a revolcar Por eso el burro es un campeón que no le gusta trabajar Por eso el burro es un campeón que no le gusta trabajar Y si lo ponen a chapear se tira al suelo a revolcar Y si lo ponen a chamear, se tira al suelo a rebocar Gracias por ver el video